Realmente, volvemos a varias cosas que son similares, como los regalos, las fiestas, la comida, el reunirnos con la familia, todos los años, ¿verdad? Pero en estas fechas, hermanos, algo que yo pienso personalmente es que a veces nos olvidamos un poquito en el trajín de la vida, en lo que realmente significa la Navidad. Y no es necesario ni regalos, no es necesario inclusive a veces las grandes comidas, pero solo es necesario tener un corazón y una actitud y un pensamiento de saber, hermanos, que no somos nosotros quienes podremos darle un regalo al Señor porque el precio sería muy alto, simplemente no podríamos comprarle un regalo. Pero cuando nos ponemos a pensar que en realidad, hermanos, Él es quien nos dio el mejor regalo, fue Él, y nos dio a Él.